Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME informática hoy les voy a explicar cómo hacer una navegación más fluida en internet bien dentro de nuestro navegador ya sea Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, etc. tenemos una serie de atajos de teclado que nos vienen muy bien y que son muy rápidos para cuando necesitamos hacer algo en vez de ir con el ratón entonces les voy a explicar los que yo más uso bien me voy a meter a internet y uno de los más usados es recuperar una pestaña que nosotros habíamos abierto entonces voy a abrir aquí una nueva por ejemplo vamos a suponer que yo estuviera aquí y ahora la cierro entonces si le doy control shift más T yo recupero la última pestaña que había tenido abierta si hubiera tenido abiertas más pues cada vez que le de a control shift más T pues él me abriría una de las que yo tenía abiertas bien entonces me parece un truco bastante bueno para nosotros poder recuperar una pestaña bien por ejemplo más trucos si nosotros por ejemplo queremos ir a un enlace pero no queremos perder la pantalla en la que estamos pues le vamos a dar botón shift y el clic entonces él ahí nos abre una ventana nueva que aquí tengo una y aquí tengo otra con nuestra nueva página y si le doy control más clic lo que hace es hacerme una pestaña nueva pero con el contenido nuevo entonces ese es otro truquillo que nos va a venir muy bien bien seguimos si por ejemplo nosotros le damos vamos a ver control más D pues automáticamente él ya nos abre los favoritos para agregar ese favorito este sirve en todos los navegadores le pondríamos el nombre y lo guardaríamos control más T sería nueva pestaña o sea nueva pestaña con la página que tengamos como nueva pestaña entonces nosotros le daríamos ahí y ahí tenemos una nueva y a partir de ahí podemos navegar la barra espaciadora nos va a servir para ir bajando poco a poco aparte de las flechas también pero con la barra espaciadora pues va hace unos intervalos un poquito más grandes luego tenemos control más F que sería buscar nosotros le damos ahí y entonces ahí ya nos va a buscar dentro del dentro de la página si yo por ejemplo aquí pongo entradas pues él me va a el primer lugar donde hay entradas si le doy otra vez pues iría al anterior muy bien y luego tenemos control más N que lo que hace es abrirnos pues como si fuera otro navegador vamos otra pantalla principal del navegador o sea tendríamos en este caso Microsoft Edge abierto dos veces y de esa manera nosotros podríamos trabajar más rápido otro truco es control y con la rueda del ratón amplio o hago más pequeña la pantalla aparte de que luego aquí tengamos pues para hacerlo a mano y con eso estarían un poco los atajos de teclado más usados y uno que a mí me gusta bastante pero que no tiene atajo de teclado sin más serían las ventanas sin private que nos sirven para navegar anónimamente sin que quede ni historial ni las búsquedas que nosotros hayamos hecho entonces eso es bastante común muy bien pues hasta aquí este vídeo tutorial espero que les haya gustado si es así me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben abajo del vídeo donde pone suscribirse y así van a estar informados de todos los vídeos que ya saben subo uno a diario el único canal de youtube que lo hace pueden seguirme en las redes sociales facebook twitter google más youtube y en el blog debe mi informática ahí abajo tienen los enlaces también y cualquier comentario que me quieran hacer me lo ponen debajo que yo contesto a todos los comentarios muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana a todos los comentarios y